¿Qué es el estilo de alimentación paleo? Pues mira, yo lo voy a resumir bien sencillo. Paleo, la palabra paleo, viene de paleolítica, de la época paleolítica. Cuando tú piensas en paleolítica, piensas en la época de las cavernas, cavernícolas. Por eso mi página, el logo que me trabajaron, es un case man, para que se asocie. ¿Y por qué cavernícolas? Pues para aquella época, nuestros orígenes vienen de ahí, para aquella época nosotros éramos lo que se conoce como cazadores-recolectores. O sea, que lo que cazábamos, los animales que podíamos matar y lo que podíamos recoger, eso era nuestra fuente primaria de alimentación. El enfoque de paleo está allí, en esos macros. El consumo de proteínas, de esos carbohidratos y de la grasa. Pero es bien importante, y eso yo creo que es lo más importante de paleo, la calidad. Ahí es donde la cosita cambia un poquito. No es comer carne roja, como loco, por un tubo y siete llaves, como dice mi mamá. Es comer carne roja de un origen certero, por decir así. ¿Quién puede hacer paleo? Everyone, everybody, todo el mundo. Niños, adultos, profesionales, no profesionales, quien sea.